el motivo no es para hacerle daño a nadie sino que estaba ese desperdicio que todo el que no quiere desperdicio lo está tirando ahí a nosotros no está perjudicando con el polvo porque cuando el camión viene y tira el polvo tiene el desperdicio todo el polvo sube y se llega a la casa entonces no estamos no está perjudicando a nosotros lo que vivimos aquí el polvo el desperdicio ustedes eso comenzaron que iban a rellenar eso ahí luego que no lo van a rellenar entonces tiran y tiran todo el desperdicio que mosca no quieren vienen y lo tiran ahí según ellos eso es área verde pero después dijeron que se lo iban a vender posolares primero comenzaron que iban a rellenar eso el que comenzó a rellenar eso no aparece porque no sé qué pasó pero no aparece ahora todo el que no quiere desperdicio viene y no lo tiran eso es un problema muy fuerte con el polvo cuando hace una brisa todavía el polvo se me entra a la casa para acá nunca hay agua para casa más de cinco meses no llega un cc de agua tenemos que comprar agua y también sacar polvo entonces no el problema sea no es para hacerle daño a nadie sino que paren de tirarnos desperdicio ahí porque ese desperdicio de cemento no hace daño a tener pulmones se pasan los días mira ya se pasaron los días tirando basura y tirando tierra y ahí tiran la funda de cemento también cuando eso camina vacía en esa funda de cemento mire todo el polvo tengo que ir media y si estoy ahí sentada porque se enunda todo de polvo de cemento y usted tiene que saber que el polvo de cemento hace mucho daño en el pulmón y yo sufro de alergia también sea tengo un tratamiento fuerte para la alergia y me está haciendo mucho daño también todo el que está haciendo una casa por ahí que no quiere desperdicio viene y no lo tiran viene y no lo tiran todo el que no quiere desperdicio y bien allí se lo pasaron los camiones ahí tirando mire y te lo está mirando ok y eso que eso de tierra quizá no afecta tanto pero lo de cemento ya usted sabe lo que afecta y cuando viene una brisa hace eso así todo el polvo se mete para allá y a ver si no hacen el favor de parar de tirar tanto desperdicio ahí de tira ese desperdicio ahí porque antes venía una palita y lo empujaba pero yo esta palita no vuelto jamás a empujar eso una producción de enje y productor acceso sin límites